¿Cuál es el origen del bacalao al pil-pil? Debido a la guerra, la disponibilidad de ingredientes también era muy limitada. Así que tan solo con aceite, ajos y guindillas, Gurtubay inventó esta receta de bacalao, que varios años más tarde se convertiría en uno de los platos estrella del País Vasco. Si te ha gustado este vídeo, dale like y sirve para más curiosidades sobre el sector de la hostelería.